¡Ven a ti, boludos! Me siento solo cuando estoy lejos de mí Y no puedo reír y las ganas se me van Como quisiera retenerte con mi amor Con suspir y calor y mi forma de amar Cuanto supieras lo que siento yo por ti Que si eras tú feliz, amarnos de verdad Quiero que sepas que contigo fui feliz La vida por venir que es la pura realidad Estos momentos que me inundan de dolor Ha sido lo peor para este juicio y soledad Y si en cambio te quisiera demostrar Como se sabe amar es un engaño y sin maldad Era el desamito, la ternura, tristezas, amarguras Poco a poco voy muriendo Entre más te quiero más te amo Pero nunca, nunca digas que no me quieres más En los sentimientos de mi amor Si no de eso te importa, te estoy olvidando Te digo adiós, adiós amor, te digo adiós Era el desamito, la ternura, tristezas, amarguras Poco a poco voy muriendo Entre más te quiero más te amo Pero nunca, nunca digas que no me quieres más En los sentimientos de mi amor Si no de eso te quiero más te digo adiós Te digo adiós, adiós amor Te digo adiós Sigue la cumbia Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós